Desde abril del 2007 y hasta agosto del 2018, han viajado a la Ciudad de México un total de 527 mujeres de Jalisco para interrumpir un embarazo no deseado, y han realizado el procedimiento en instituciones de salud pública y totalmente gratuito. Las posibilidades que tienen las mujeres de Jalisco para interrumpir un embarazo no deseado es viajar a otro país, viajar a la Ciudad de México o pagar alrededor de 25 mil pesos en una clínica privada en Guadalajara, pero estas opciones las tienen las mujeres con mayores recursos económicos. Así lo explicó Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Si tú tienes para pagar el camión, ya lo armaste porque vas al servicio público y te pueden atender ahí. Si tienes para pagar el transporte y además la clínica privada, pues entonces tienes acceso a otro tipo de servicio. Hay lugares en Guadalajara que ofrecen el servicio, alrededor de 25 mil pesos es el costo del servicio en una clínica en Guadalajara. Obviamente el costo tiene que ver con la criminalización, ¿no? Aprovechan decir, no, está prohibido, entonces te sale en más caro. Porque en una clínica de Ciudad de México te debe salir más, privada, clínica privada, te debe salir entre 3 y 5 mil pesos. Para poder abortar de manera legal en México, el embarazo debe ser producto de una violación sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM 046, se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación. Sin embargo, en la práctica las autoridades obstaculizan o niegan el acceso a este servicio, solicitando requisitos adicionales, como una denuncia previa o una autorización por parte del Ministerio Público, según el informe maternidad o castigo realizado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida. En el Código Penal del Estado de Jalisco, en el artículo 229, establece que el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación o cuando se pone en riesgo la salud de la mujer. Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, dijo que varias mujeres no quieren realizar la denuncia ante la Fiscalía General porque el agresor es parte de la familia. A veces las chicas o las mujeres no quieren realizar una denuncia porque tú sabes que esto es complejo. La cuestión de la violencia sexual en nuestro estado se ha caracterizado más por darse dentro de la familia. Entonces, a veces esa es una complicación por la cual las chicas no acuden al procedimiento de interrupción porque piensan que tienen que poner una denuncia y esto implica denunciar al abuelo, denunciar al tío, denunciar al papá, denunciar al hermano. Por otra parte, en Jalisco los poderes judiciales registraron 12 mujeres imputadas por el delito de aborto, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia del Inegi, entre 2014 y 2017. El delito de aborto de manera ilegal en Jalisco puede tener una pena mínima de cuatro meses a ocho meses y máximo de hasta uno a dos años en prisión. En el país se han registrado 199.230 interrupciones de embarazo y la mayoría se ha realizado con medicamento, según el Informe de Interrupción Legal del Embarazo en México realizado por la Secretaría de Salud Federal. Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, dijo que las opciones más económicas para interrumpir el embarazo es con medicamento, que cuesta alrededor de 600 pesos, sin embargo, se pueden correr varios riesgos. El riesgo se da porque las dosis no son las exactas o porque se ingiere de manera incorrecta. Riesgos que son producto de la criminalización, explicó. Hay quien te vende el medicamento a granel en un conito de papel que te da el medicamento, caro porque te da el medicamento, la dosis específica de las pastillas, entonces caro porque te lo vende, yo me imagino que como al triple de lo que te sale en la caja completa, por ejemplo, de misoprostol, y además porque no sabes si esa medicina realmente es misoprostol, no está caducada, o sea, no sabes nada, te la dan un conito, ¿no? Y que si el procedimiento no va bien, no tienes más medicamento para reforzar con otra dosis, ¿no? Porque solamente te vende para dos tomas, por ejemplo. Señal informativa, Sara Leos.